Galilea Montijo presume su cuerpazo en atrevido baile de pole dance, así encendió el foro de hoy. La conductora de televisión sorprendió a todos con los arriesgados movimientos que realizó. Este viernes 3 de febrero, Galilea Montijo en el programa hoy se convirtió en tema de conversación en el mundo del entretenimiento después de encender el foro de televisión con los atrevidos pasos de baile que realizó durante una clase de pole dance. En pleno programa en vivo, la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, presumió su envidiable figura a sus 49 años y qué mejor manera de hacerlo que presumiendo sus mejores movimientos. El momento se volvió viral a los pocos minutos y aquí te presentamos todos los detalles. Como sabes, a sus 49 años de edad, Galilea Montijo se ha consagrado como una de las grandes figuras del espectáculo gracias al excelente trabajo que realiza todas las mañanas dentro del elenco del programa hoy, junto a Andrea Legarreta y Raúl Araíza. Fue precisamente esto lo que ocurrió ese día después de que el matutino de San Ángel tuviera una sesión especial en la que gran parte de su elenco participó en una clase de pole dance. La que más se robó miradas fue ni más ni menos que Galilea Montijo. Después de observar los primeros movimientos, la estrella del programa se atrevió y realizó atrevidos movimientos de pole dance. Incluso, para comenzar, se quitó su blazer y comenzó a bailar, robando miles de suspiros entre los televidentes. Aquí es donde usted juzga fueron las palabras de Galilea Montijo. Ante el intento de Galilea Montijo, todos se rindieron ante la belleza de su compañera, quien agradeció los gestos, Desde hace varios años, Galilea se ha consagrado como una de las famosas más importantes del país, en gran medida por el trabajo que ha realizado como titular en el matutino de Televisa, el programa Hoy. El año 2022 fue de verdadero éxito para la también empresaria, pues también fue confirmada como una nueva conductora de metas divinas y como parte del panel de investigadores del reality show, ¿Quién es la máscara? Si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirte y darle like, así juntos creceremos. Y recuerda, esto fue World News.